Exactamente, si hablamos de vigencia, si nos ponemos en expectativa de lo que puede venir, hablamos de un equipo que, el argentino, que ha logrado meterse en el primer plano mundial a lo largo de los últimos tiempos, pero busca la ansiada medalla dorada. El rival en semifinales era China, pero empezamos a repasar todo lo que sucedió junto a Gaby y Sofi en la instancia ya de primera ronda, tercer partido de fase de grupo en el grupo de la Argentina, grupo B, el rival era Tailandia, los murciélagos Gaby llegaban con dos victorias consecutivas y con la ilusión de mantener el primer lugar ante Tailandia que venía de caídas en sus partidos previos. Así es, victorias ante Marruecos, ante España, de Argentina y allí Max Espinillo, que siempre preocupa. Y que habían metido los cuatro goles anteriores del equipo argentino. La carta ofensiva del equipo albiceleste. Aquí el número 7, Kupan, uno de los más... ...interesantes en la ofensiva del equipo tailandés. Llega a posición de remate, Germán Mulek, que en el choque igualmente no le pasó nada, afortunadamente. Y aquí otra vez Espinillo. Sí, que usa la 15, la camiseta número 15, al igual que Messi en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. Que tiene como ídolo al argentino y también a Cristiano Ronaldo, así lo declara él con sus 27 años. Vive en Santa Fe, juega en la liga local. Y aquí el primero de Maxi, de Espinillo, quien marcaba su quinto gol consecutivo para la Argentina. Que juega Bárbaro, de espaldas el arco, pivotea aquí a Angelito Odeldo. Le termina ganando la pelota, le termina quedando a Espinillo. De espaldas el giro, derechazo. Y abriendo la cuenta. Gol de Espinillo para variar en el equipo argentino, ¿no? Como decíamos recién, todos los goles los había marcado él hasta que en este partido hubo más. Cuando buscaba a Badawi y dominaba Germán Mulek. Más adelante en Tokio al Día tendremos la chance de repasar los otros resultados que se dieron. Pero hay que recordar que Marruecos empató 1-1 ante España. Y por diferencia de gol, más uno contra menos uno de los ibéricos. El equipo africano está en semifinales por este grupo. Y aquí llegaba el segundo de la Argentina con Ángel Odeldo como protagonista. El capitán que la roba a la altura del círculo central. Una maniobra individual estupenda. Se soltó a la ofensiva para el 2-0. Ya sobre el final quedaban 22 segundos del primer tiempo. Y aquí lo liquidaba el cordobés. Tiro libre. Y aparece Nicolás Vélez para poner cifras definitivas. El categórico triunfo al segundo tiempo fue un monólogo de los murciélagos. Qué bueno que siguen jugando bien, consiguiendo buen juego de cara a lo que se viene. Que son las instancias definitorias, la semifinal frente a China. Y bueno, veremos si el sábado, porque el sábado se va a jugar la final, si estarán presentes, ojalá que sí los murciélagos. El abrazo de Martín de Monte con el resto de cuerpo técnico. El abrazo de los jugadores del equipo argentino. Bien decía recién Sofi, el rival, el próximo será China. China, ¿por qué? Porque le ganó 2-0 a Japón en la otra zona. Brasil derrotó 4-0 a Francia y es el líder del grupo opuesto. Por lo tanto, se logró el primer objetivo, que era tratar de zafar de Brasil la gran potencia que tiene el fútbol 5 en los Juegos Paralímpicos. El rival será China, lo decíamos, y el día y el horario será el jueves a las 4 y media de la mañana. Así que a ponerse el despertador para alentar a los murciélagos frente a China. Hablaron después del partido, tenemos el testimonio de algunos de ellos. Muy feliz, muy contento, porque teníamos que ganar o empatar. Pero bueno, el equipo siempre sale a ganar en todos lados, ¿no? Y con la actitud de siempre, intentando jugar el juego que hace Argentina, que es un juego colectivo y muy, muy potente de ir para adelante. Y creo que, bueno, se abrió el marcador y después, bueno, manejamos creo que mucho que lo vieron. Seguramente vieron que Argentina manejó todo el tiempo la pelota. Y bueno, quizás nos estuvimos por ahí un poquito más certeros, porque si no, seguramente el resultado tenía que ser mucho más abultado, ¿no? Es un equipo realmente muy difícil. China es un equipo campeón de Asia, es un equipo muy, muy duro. Ya nos conocemos algo, no tanto con este equipo, porque es un equipo más nuevo de China. La última vez que jugamos fue en 2016 y el equipo ha cambiado en algunos jugadores. Así que en 2018 no chocamos con ellos. Así que va a ser un partido fuerte, trabado y estamos listos para disputarlo y ganarlo. Otra victoria más para que la gente de Argentina disfrute y nos siga apoyando como siempre y que sabe que esta selección va a dar lo máximo en todos los partidos y contra quien nos toque jugar.